Amigos y amigas, nos hemos olvidado quiénes somos. Somos un pueblo milenario, con mucha mística, y de una riqueza natural invalorable. Recuperemos nuestra historia, levantemos nuestros corazones, a la fe y esperanza. Al trabajo y a la unidad, mejoraremos nuestra calidad de vida, con dignidad. Desterremos al conformismo y a la ignorancia juntos. Lograremos una Cajamarca, donde podamos vivir de nuestros recursos naturales. Levantemos la bandera de la paz, del amor y la perseverancia. Juntos, lograremos el gran cambio. Sé parte de esta gran historia que cambiará Cajamarca.